Comunidad colegista, mi nombre es Michelle Naomi Rico Barrera del grado 1103, candidata a la personería 2023. Mi lema es, en coliga con excelencia marcamos la diferencia. Mi tarjetón es el 07 y mi color es el morado. Mi campaña se basa en cuatro pilares fundamentales, excelencia, eficiencia, equidad y disciplina, la cual fueron la base para crear mis seis propuestas con el objetivo de beneficiar a los estudiantes y mejorar la institución. Mi propuesta número uno es concientizar el buen uso del reciclaje. Mi segunda propuesta es un buzón PQRS, el cual significa propuestas, quejas, reclamos y sugerencias, que será revisado en rectoría por la rectora y mi persona a finalizar jornada el viernes. La cual llevaría un uniforme de la institución, un escudo, una bandera, una foto de los estudiantes y de los titulares y cualquier cosa que ustedes le quieran agregar. Mi cuarta propuesta es hacer club de lectura, escritura y arte. Y todo eso se expondrá a final de mes en el coliseo para que todos los estudiantes vean todo el talento que ustedes tienen. Mi quinta propuesta es garantizar el debido proceso disciplinario y académico al estudiante que lo requiera. Es decir, el estudiante que vaya perdiendo materias en el cuarto periodo o esté por perder el año, se le puede dar una asesoría para que levante las materias y no tenga necesidad de perder el año. Al igual que al disciplinario, se le da una charla o se le hace una conducta para que no tenga necesidad de perder el año o sea cancelado el cupo. Y mi sexta propuesta es hacer campaña informativa sobre el bullying, el acoso sexual y la comunidad LGBT. Eso sí, por grado se haría una cartelera y aquellos estudiantes que participen haciendo la cartelera se les dará una apreciativa. Muchas gracias. Mi nombre es Michelle Naomi Rico Barrera, del grado 1103, candidata a la personería. Mi número es el 07. Así que los invito a todos los colegistas a votar por el 07 a la personería. Muchas gracias. Gracias.